Érase una vez, hace algún tiempo, una pareja de dálmatas que vivían en la preciosa ciudad de Londres. Eran tan bonitos con su piel blanca y manchas negras. Uno se llamaba Perdita y el otro Pongo. Y vivían en el centro de la ciudad, en una casita preciosa, junto con sus dueños Anita y Roger. En la casa siempre reinaba la felicidad y la música, porque Roger era pianista y se pasaba el día tocando e ideando mil y una melodías, a cada cual más bonita. Y Anita, Perdita y Pongo, les encantaba sentarse alrededor del piano a disfrutar de la música. Pero no vivían solos. También estaba Nani, que les ayudaba con todas las cosas de la casa. Y de vez en cuando les visitaba una amiga de Anita, Cruella de Bill, que a Perdita y a Pongo no les gustaba ni una pizca. No les había hecho nada, pero su instinto les decía que no se fiaran de ella. Y era muy raro, porque desde que se había enterado que esperaban cachorros, iba mucho más a casa. —¡Hola, Anita! Vengo a ver cómo va creciendo mi abrigo, eh, digo, la tripa de Perdita. —¡Qué mujer tan extraña! Aquel día no paraba de llover, así que como el tiempo no acompañaba, Nani decidió que una limpieza general de la casa la mantendría activa gran parte del día. Y además, quería que todo estuviera reluciente, porque a Perdita le debían de quedar muy poquito tiempo para dar a luz. La pobre estaba ya tan gordita que no podía ni moverse, y todos se pasaban las horas a su alrededor, esperando a que se pusiera de parto en cualquier momento. De pronto, Perdita se puso de parto. Todos estaban muy nerviosos, pero tenían todo más que preparado, así que no había nada de qué preocuparse. Todo iba a salir bien. Poco a poco comenzaron a salir los cachorritos. —¡Uno, dos, tres! ¡Madre mía! ¡Van diez! —dijo Roger, entre emocionado y asustado. Sobre todo porque parecía que todavía quedaban más cachorritos por nacer. —¡Ya van catorce! —dijo Anita. —Pero no, no fueron catorce. Fueron nada más y nada menos que quince cachorros. Menudos saltos de alegría empezó a pegar pongo por toda la casa. Estaba feliz. —¡Quince! —Roger estaba en shock y no era capaz de repetir otra cosa. Estaba impactado. —¡No te preocupes, Roger! —dijo Anita. —Se nos ocurrirá algo, seguro. —A lo que Nani respondió mientras jugaba con los pequeños. —¡Claro que se nos ocurrirá algo! ¡Nos quedamos con todos! —Esa tarde, todos estaban descansando. Había sido un día de mucha agitación, como para no. Cuando justo sonó el timbre. Nani se levantó a abrir la puerta. —¡Ah, eres tú, Cruella! A Nani tampoco le caía bien aquella mujer. —¡Vengo a ver, Anita! ¡A ver cómo sigue la perrita! Cuando Cruella entró y se encontró con que los perritos eran totalmente blancos, se llevó una gran decepción. Anita le explicó que los dalmatas cuando nacían eran blancos y que las manchas le salían según iban creciendo. —¡No tenían idea de eso! Me gustaría hacerte una oferta, Anita. Te compro a los quince cachorritos. Os daré todo el dinero que me pidáis. Menudo enfado se llevó cuando todo el mundo en la casa estaban de acuerdo en que ninguno de los perritos estaba a la venta. Sin más, se dio la vuelta. Y tras dar un fuerte portazo, se fue directa a la casa de Horacio y Gaspar. Estos eran dos amigos que tenía y que le ayudaban en todas sus fechorías. En cuanto les vio, les contó su minucioso plan. Mientras tanto, pasaron los días y a los pequeños dalmatas ya les comenzaban a salir sus primeras manchas negras. Se pasaban el día jugando por toda la casa. No había manera de que no se subieran al sofá o por las camas a saltar. Venga a brincar todo el día. A diario, Roger y Anita, después de que los cachorros se quedaran dormidos, salían a dar un paseo por el parque más cercano, con perdita y pongo. Y aquella noche no iba a ser diferente. En cuanto estuvieron preparados, se fueron a andar. Lo que desconocían por completo es que desde el interior de un coche les estaban espiando Horacio y Gaspar. En cuanto salieron de la casa, los dos malhechores llamaron a la puerta. Nani les abrió, pero desconfió desde el principio de los dos. Nadie le había avisado que estaban esperando una revisión de la caldera y, además, aquellas no eran horas. Algo raro estaba sucediendo. Mientras uno entretenía a la buena mujer, el otro se adentró hasta el salón, donde estaban los pequeños. Abrió un saco y, con un movimiento rápido, metió a los quince cachorritos dentro, saliendo de la casa lo más rápido posible. Y el compi, Horacio, que estaba con Nani, una vez supo que el plan se había llevado a cabo, hizo como que todo había sido una equivocación, saliendo de la casa como si nada hubiera pasado. Nani sabía que aquellos dos tipos no tramaban nada bueno. ¿Cuál fue su sorpresa cuando se encontró que los cachorritos habían desaparecido? En cuanto Roger y Anita regresaron del paseo, Nani les explicó lo sucedido y, rápidamente, llamaron a la policía. Perdita y Pongo no es que no se fiaran de la policía, pero se fiaban más del ladrido del crepúsculo. Lo mejor era contarle a todos los perros de la ciudad, por medio de ladridos, lo que había sucedido. Era muy difícil ocultar quince dálmatas. Tarde o temprano, algún perro de la ciudad les vería. ¡Wu! ¡Wu! Ladraba perdita sin parar. ¡Wu! 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 El mensaje corría como la pólvora por toda la ciudad. ¡Quince cachorros dálmatas desaparecidos! ¡Quince cachorros dálmatas desaparecidos! Por fin, la noticia llegó al coronel, un pastor inglés que trabajaba junto al caballo capitán y al sargento Tips, un gato, en una granja muy cerquita de la mansión de Cruella de Bill. ¡Meow! Hace algunos días, uno o dos, escuché mucho ruido en la mansión de Cruella de Bill. Quizás estén allí, dijo el gato Tips. Me dio la impresión de escuchar ladridos de cachorros. ¡Pues no perdamos tiempo! ¡Vamos a echar un vistazo! Ordenó el coronel. Los tres animales se acercaron hasta la mansión y el gato, por ser el más pequeño y ágil, se adentró en él. ¡Por mis bigotes! Exclamó nada más asomarse. ¡Son muchísimos! ¡Tenemos que comunicarlo a Londres rápidamente! Todo el mundo en casa de Anita y Roger estaban despiertos, a la espera de recibir alguna noticia o pista, por pequeña que fuera. De repente... ¡Uh! 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 Ladró un perro a lo lejos. ¡Los habían encontrado! Perdita y Pongo salieron disparados. Y Anita, Roger y Nani, igual. ¿Qué les pasa a estos perros? ¡Qué rápido corren! Decía Roger mientras intentaba correr lo más rápido posible. Pongo y Perdita se fueron directos a la granja del coronel y sus compañeros. He escuchado que quieren matarlos porque Cruella quiere hacerse un abrigo con las pieles de los cachorros. No he podido contarlos bien, pero tienen muchos más. Dijo el gato, dijo el gato, dijo el gato a sus amigos. Como Tips. Estaba subido en un alto. Vio cómo Cruella se alejaba en su coche. Era el momento de intervenir. Entró rápidamente y les enseñó a los cachorros un agujero que había en la pared. Horacio y Gaspar estaban tan embobados viendo la tele que no se estaban enterando de nada de lo que sucedía a su alrededor. Uno a uno, todos los perritos salieron de allí. Justo en ese momento, Pongo, Perdita, Roger, Anita y Nani llegaron a la mansión de Cruella de Bill. Sin pensárselo dos veces, los perros saltaron por una de las ventanas y comenzaron a ladrar a Horacio y Gaspar, que tras acabar el programa de la tele y haberse percatado que no había ni un perrito, andaban buscándolos por todos los rincones de la casa. ¡Debemos irnos! gritó el sargento Tips. Tras todos los perros, el caballo, el gato, Anita, Nani y Roger, salieron los dos hombres de Cruella. Les despistaban constantemente, pero esa noche había nevado y era fácil seguirles viendo las pisadas en la nieve. De pronto, llegó Cruella. ¡Ah! ¡Se os han escapado! ¡Corred! ¡Se dirigen a la granja! ¡Tenemos que encontrar un lugar donde refugiarnos! Dijo Perdita en voz baja. Los cachorros son muy pequeños, tienen hambre frío. Con tantas emociones, están muy cansados. No os preocupéis, les dijo el coronel. Podéis pasar la noche en el establo de las vacas. Ellas no solo os darán calor y protección, también leche para todos los pequeños. Por el momento, habían despistado a Cruella y los suyos, pero tenían claro que no podían quedarse allí mucho tiempo. ¡Hemos ideado un plan! ¡A ver qué os parece! Mañana, cuando se despierten todos, vais al almacén del amigo de nuestros amos. Delante de la puerta siempre tiene un camión de mudanzas. Os metéis y os llevará hasta vuestra casa seguro. Sabían que no era nada fácil dar esquinazo a Cruella, pero había que intentarlo. Al día siguiente hicieron todo según lo previsto. Solo había un problema. Las huellas en la nieve. Cruella les había encontrado. Rápidamente entraron en el almacén y corriendo se fueron al sótano. Pongo había tenido una gran idea. En aquella época en los sótanos siempre había una caldera. Lo que significaba que habría restos de carbón asegurado. —Oídme todos. Restregaos todo lo que podáis por el carbón. Cuanto más, mejor. Según rodaban por el hollín, sus pelajes eran cada vez más y más negros, pareciéndose más a un perro labrador. Una vez terminaron de embadurnarse, salieron tan tranquilos del almacén y se subieron en el camión como si nada. Y todo esto, delante de las narices de Cruella y sus secuaces. Cuando llegaron a casa, lo primero que hicieron fue darse una gran ducha, por supuesto. —Madre mía, hace unos días teníamos quince cachorros y a dos perros adultos. —Ahora tenemos en total ciento un dalmatas —dijo Roger llevándose las manos a la cabeza. —Pero no pasa nada. Nos vamos a quedar con todos. Venderemos esta casa y nos iremos a otra en el campo, donde quepamos todos. Cruella no volvió a aparecer y ahora quedaba lo más difícil de todo, explicarle a los cachorros que no debían rebozarse en el carbón cada vez que veían un montón negro. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y si quieres que te lo cuente otra vez, cuenta muy despacito hasta tres. ¡Gracias!